Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. Amén Comunicaciones te presenta, el santo del día. Santa Bernadette Zubiru, no te voy a hacer feliz en esta vida, pero si en la otra. Bernadette nació en Lourdes, Francia, en 1844. Perteneció a una familia muy pobre, se le conocía con cariño, con el nombre de Bernardita. Su vivienda estaba ubicada en un sótano miserable y húmedo. Su habitación era fría y tenía una alimentación muy escasa. La precaria situación en que vivía la niña la llevó a tener una salud frágil. A los 10 años, empezó a sufrir de asma y esta enfermedad la acompañó hasta la muerte. No tuvo la oportunidad de tener estudio. Era una joven de oración, bondadosa y amante de la verdad. Tuvo un inmenso fervor a la Madre del Cielo. A los 14 años, Bernardita comienza a tener apariciones de la Santísima Virgen María. Desde el 11 de febrero de 1851 hasta el 16 de julio de este mismo año, Nuestra Señora de Lourdes se le presentó 18 veces a Bernardita y le dijo Soy la Inmaculada Concepción. No te voy a hacer feliz en esta vida, pero sí en la otra. Constrúyeme una capilla y una fuente de agua para que yo pueda bendecirla y así mis hijos tomen de ella y logren obtener la sanación de sus dolencias y aflicciones. Así fue como Bernardita se encomendó a esta misión. Las personas al enterarse de que se le había aparecido la Virgen Santísima con deseo de saber qué le había revelado la Virgen, la presionaban a hablar, algunos le creían y otros se burlaban de ella. Bernardita pidió ser admitida en la comunidad de las Hijas de la Caridad en Nevers. Respuesta que le fue demorada por su estado de salud, pero finalmente fue recibida. Bernardita vivió 15 años como religiosa cuidando y acompañando las hermanas enfermas. Ella misma tuvo una salud muy débil y pedía paciencia ante el sufrimiento diciendo «Lo que le pido a nuestro Señor no es que me conceda la salud, sino que me conceda el valor y la fortaleza para soportar con paciencia mi enfermedad». Padeció, además del asma, la tuberculosis. Poco antes de morir, el obispo de la región le trajo un crucifijo de plata y la bendición del Papa. Murió a los 35 años de edad y exclamó emocionada. «Yo vi a la Virgen, sí, la vi, la vi, qué hermosa era. Ruega señora por esta pobre pecadora». Y apretando el crucifijo sobre su corazón, falleció. El 8 de diciembre de 1933, el Santo Padre, Pío XI, la declaró santa. Enseñanzas para la vida Bernardita nos muestra que podemos llegar a ser humildes si estamos dispuestos a ser moldeados por Dios. Esta santa vivió la enfermedad con paciencia, pidiendo fortaleza y coraje para asumirla. Oración a María, pidiendo humildad y paciencia. María, Reina y Señora del Cielo y de la Tierra, Dulce Madre, hoy me muestras que la virtud de la humildad es agradable al Señor. Permíteme adoptar la sencillez de corazón, aun sintiendo que me cuesta. Sé que desde mi autorreflexión diaria y con una actitud decidida, y de superación, puedo transformar el orgullo que se manifiesta en mí. Reconozco que puedo tener momentos en los cuales mi ego es sobrevalorado y esto me impide mirar objetivamente la realidad. Necesito ser constante y orar con celo para avanzar. Ayúdame, ayúdame a vencer mis debilidades. Eres la portadora de fortaleza en el camino de la vida. Ese camino en el cual puedo esperarlo todo de Dios. que yo pueda tener el abandono y la confianza absoluta en Dios que tú tuviste. que yo pueda ser ejemplo vivo de paciencia y no me desanime en el tiempo. que yo pueda tener un corazón nuevo. Madre mía, acompáñame en este proceso de transformación. Acudo a ti, madre amorosa, confórtame y guíame. Amén. Dale click en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!